Una destacada participación cumplió el Valledupar Fútbol Club en su visita al Estadio Sierra Nevada de Santa Marta tras vencer 1-0 a la Unión Magdalena en juego correspondiente a la tercera fecha de los cuadrangulares. Con este resultado, los vallenatos llegaron a 6 puntos, uno menos que el Deportes Quindío. El partido estuvo lleno de emociones dado que ambos equipos trataban de buscar la victoria, pero fue el Valledupar Fútbol Club el que se quedó con los 3 puntos gracias al gol de Jesús Murillo cuando transcurrían 57 minutos del partido. Lo primero que todo, darle la gracia a Dios, muy importante la victoria ayer en Santa Marta ante Unión, sabía que era muy importante sacar los 3 puntos y bueno, gracias a Dios el equipo muy maduro, estuvimos muy bien en el campo de juego compitiendo y gracias a Dios sacamos la victoria. En la primera mitad, tanto Samarios como Vallenatos tuvieron opciones para abrir el marcador, pero fue el equipo visitante el que gozó de las mejores oportunidades. No obstante, solo capitalizó una de las múltiples opciones que tuvo. Carlos Soñate fue uno de los futbolistas destacados, puesto que siempre buscó la sociedad con sus compañeros para llegar a la portería defendida por Ramiro Sánchez, guardameta que tuvo trabajo en varias ocasiones para evitar que le marcaran más anotaciones. Bueno, somos un equipo muy joven, pero con experiencias ya vividas. La verdad es un grupo muy sano, muy competitivo y cada uno sabe lo que tenemos que hacer dentro del campo de juego. Los profes nos dan unas indicaciones y bueno, tratamos de cumplirlas al máximo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.